En la tarde del sábado la banda municipal Aureliano del Real ofreció un concierto en el convento de Santo Domingo con la interpretación de temas de bandas sonoras de conocidas películas como la que van a oír, el tema principal de La vida es bella de Nicola Piovanni. 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 La vida es bella de Nicola Piovanni.